Gracias por querer acompañarnos hoy en este acto importante, no solo para ti, Iria, para la propia ONCE, para el sector de las personas con discapacidad en Albacete, que una vez más demuestra la familiaridad y el acompañamiento, estando presentes muchas presidentas y presidentes y representantes de las asociaciones de las personas con discapacidad en nuestra ciudad. La verdad es que no vamos a decirle adiós a Javier, hasta pronto. Javier, que ha sido una persona que ha demostrado su saber hacer desde la responsabilidad que tiene la delegación en Albacete de la ONCE. Y, bueno, pues ahora se nos va a tierras de Madrid. Aquello es otro mundo, porque aquello va por juntas de distrito. Aquello no es un alcalde y una concejala, sino que tiene mucha representación institucional en la ciudad de Madrid. Así que te deseo lo mejor, te deseamos lo mejor. Y también gracias tanto a Carlos como a José, los máximos representantes tanto del Consejo como de la propia ONCE en Castilla-La Mancha. Son buenos conocedores de la realidad que el mundo de la discapacidad tiene en Albacete. Y, sobre todo, nosotros y nosotras somos conocedores de la importancia que tiene la ONCE en Castilla-La Mancha. En muestra a las claras que es una gran organización y que la necesitamos. Y también, a nivel nacional, con en torno a 73.000 personas vinculadas a la propia ONCE. Yo creo que es uno de los pocos proyectos sociales de esas dimensiones que hay en el mundo. Lo decía Carlos antes cuando planteaba, oye, cuando a una familia le llega la situación de que tienen un niño o una niña con discapacidad visual o ciega y cómo atenderla, en otros países del mundo probablemente sería un periplo, sería un problemón, sería algo complicado, como lo es en el resto de discapacidades que puedan existir. En España tenemos la ventaja de contar con la ONCE, que desde el minuto uno asume la gestión de acompañar a lo largo de toda su vida a esa persona y asesorar a sus familiares. Por tanto, es algo que nos tiene que dar orgullo y así lo sentimos en Albacete. Estamos, por ejemplo, colaborando… ...de hecho, en la próxima obra de rehabilitación de la estación de autobuses, hemos implantado un programa navilés que va a ser una realidad para que las personas con discapacidad visual puedan, a través de su propio teléfono, aplicando una app, un código de barra, poder dirigirse, conocer, saber los horarios, saber cómo va a ir todo el tema de moverse dentro de la estación de autobuses. Eso ha sido también en consonancia con la propia ONCE y le agradecemos a la gente que se han ofrecido para hacer esas pruebas. Estamos inmersos en el plan de accesibilidad universal de la ciudad de Albacete. El otro día me lo presentaban. Es un plan muy importante. No hay ninguna ciudad en España que haya llegado tan lejos en cuanto a análisis de la realidad en materia de accesibilidad universal. No solo de accesibilidad a la barrera arquitectónica, no solo de rebajes de bordillos, de aparcamientos, sino hacer una realidad clara de cuál es la accesibilidad de cada uno de los edificios, de nuestras instalaciones deportivas, de nuestros centros socioculturales, de todo lo que es la ciudad en sí. Cuando llegas a ese grado de control y de situación, llegas a la conclusión de que falta mucho por hacer, porque falta señalética para que lo entiendan todas las discapacidades, falta todo lo que es bucle magnético y accesibilidad para personas con discapacidad audiovisual o auditiva. En definitiva, yo creo que Albacete lo que quiere es dar un paso más, un plus y ponerse a la vanguardia de la ciudad europea en materia de accesibilidad universal. No es fácil, eso requiere muchos recursos, mucho dinero para poder lanzar esa estrategia de ciudad, pero aquí lo que decimos es que la ciudad tiene que ser usada y usable por todo el mundo. Por tanto, la discapacidad juega un papel fundamental en este sentido. Tonto sería yo como alcalde si no aprovechar el tirón para que esto fuese dos pasos más allá en la medida de nuestras posibilidades y, además, implicar a toda la corporación municipal para que esta estrategia llegue a buen puerto. Pensar que la discapacidad es de otros es no asumir que la realidad en cualquier momento nos golpea. En cualquier momento nos golpea por un accidente, por una enfermedad, por una situación sobrevenida que hace que nos dé de bruces y cómo gestionarlo. Entonces, cuando eso llega parece que nos abre el corazón y nos sentimos más sensibles a cualquiera de los problemas. Pero lo que hay que pensar es que, aunque no me llegue, tengo que pensar como si me llegara, para que de esa manera lo vea en mi propia realidad lo que pueda necesitar cualquier otro ciudadano o ciudadana. Por tanto, la ciudad de Albacete lo tiene meridianamente claro y cuenta para ello con todo el sector de la discapacidad y también, como no puede ser de otra manera, con la OCE. Y acabo nombrando a la nueva directora. Una mujer nacida en Barcelona, conoce bien Castilla-La Mancha, ha estado en Toledo, ha vivido en Ibiza. Te voy a decir una cosa. Ibiza y fiesta, pero aquí hay mucha también. O sea, que no vayas a pensar, lo único que nos falta es el mar. Pero quitado eso, lo vas a pasar muy bien y si no, que te diga Javier. Aquí se llega llorando y se va llorando. O sea, que es una ciudad tan amable, tan íntegra para dar lo mejor de sí, que lo vas a poder comprobar. Ya sé que la conoces, porque al igual que a mí, el amor fue lo que nos trajo a esta ciudad. Yo con 16 años me eché una novia de Albacete, su madre era de mi pueblo, su padre de Albacete. Lo digo porque esto no lo voy a contar mucho, para que lo sepáis, ¿no? Porque llego yo a Albacete. Con 16 años y le dije a mis padres que me iba a la universidad laboral a estudiar FP electrónica. Aquello duró ocho meses, ¿eh? Pero bueno, luego ya el resto de la vida me dio una mujer, unos hijos, unos grandes amigos. He podido realizar un proyecto vital y a ti, Iria, pues deseo que el tiempo que puedas estar en Albacete, espero que sea muy fructífero y todo lo que tú y la organización consideréis, que te sientas como en tu casa y, bueno, tienes las puertas abiertas del ayuntamiento, de toda la corporación, de todos los grupos y de la ciudadanía. Bienvenida. Que realmente Albacete es la ciudad del amor, ¿eh? A mí me pasó algo parecido, mire. También estoy con una albaceteña, lo que tiene la tierra. Bueno, pues gracias, Emilio. Y, oye, realmente enhorabuena a la Corporación Municipal de Albacete por todo lo que estáis haciendo, por dejar una vaya ciudad que habéis dejado ahí magnífica para pasear. Que es que es impresionante todo el centro de la ciudad, qué gusto da para pasear por él, ¿eh? Así que enhorabuena a todos los albaceteños y enhorabuena a toda la Corporación Municipal por ese trabajo desarrollado. Muchas gracias. Y esperemos que esa estación de autobuses pues también sea, pues eso, un ejemplo de accesibilidad a una estación de transporte para todos. Bueno, le voy a dar la palabra a nuestro presidente del Consejo Territorial. Él representa a todos los afiliados, a esos 2.866 afiliados de Castilla-La Mancha. La ONCE se rige desde hace 42 años, por un... De verdad, hace 41 años, perdón. Por un sistema democrático donde los afiliados cada cuatro años pues participamos, votamos. La democracia la ONCE llegó un poquito después al país. Y bueno, pues el 1 de diciembre tuvimos nuestra jornada de elecciones y ahí pues votamos a nuestros representantes y el Consejo Territorial de Castilla-La Mancha, integrado por seis compañeras y compañeros de aquí del territorio, que nos representan al Grupo Social 11, pues ha designado que lo presida una vez más, tomando la continuidad José Martínez, que es el presidente del Consejo Territorial, que le pido que venga a atrir otro albaceteño, aunque esté en Toledo, es de aquí, de la tierra. Buenos días, pues la verdad es que es un día muy feliz, muy feliz para Iris, para Javier, pero para los que somos de aquí, imaginaros, ¿no? Yo estoy como muy lleno, ¿no? Y estar en el corazón de Albacete y ver que la ciudad está preciosa hace un día maravilloso y es verdad que el centro lo hemos ganado, ¿no? Gracias a políticos valientes en favor de la ciudadanía, ya era hora, ¿no? Que esto llegara a la ciudad y yo creo que sí que es verdad que en la vida se trabaja con modelos. Yo creo que el modelo de la ciudad lo tenéis en la cabeza y en el corazón y es fundamental que el rey coche pues se vaya haciendo pequeñito porque la ciudad está para vivirla y la ciudad es para todos, también para los que tienen discapacidad y los que no tienen discapacidad. Es algo importante. Yo la verdad es que me fui para poco tiempo. Llevo 16 años en Toledo, una ciudad también preciosa, maravillosa, patrimonio de la humanidad, pero Albacete, pues uno la lleva en el corazón. Mi familia está aquí, he ido a darle un beso a mi madre como buen hijo antes de venir y ha sido maravilloso volver a reencontrarnos con compañeros del mundo de la discapacidad. Castilla-La Mancha mira siempre a Albacete en temas sociales. Yo me formé aquí. A veces nos encontramos en Toledo, ¿verdad? Ayer se presentaba el plan de humanización, pero sí que es verdad que el movimiento asociativo de la ciudad de Albacete siempre va a dos pasos por delante. Y creo que es importante ponerlo en valor. Montar una organización es tremendamente complicado porque las subvenciones llegan cuando llegan, porque hay muchas incertidumbres, pero hay mucho de innovación. Albacete tiene unos profesionales y unos cuadros increíbles, unas juntas directivas comprometidísimas y presumimos mucho los que estamos fuera de la ciudad. presumimos también de alcalde. Emilio es un compañero del mundo de la discapacidad. Hemos compartido mucho tiempo en el ámbito del CERMI, hemos aprendido juntos. Estamos en proceso, ¿no? Creo que hay elecciones, ¿no? Dicen por ahí, no sé si al final. Y es importante también el que las personas con discapacidad estemos en todos los sitios, ¿no? Y también formemos parte de esa militancia política, ¿no? Y que se pueda ser alcalde. A esta ciudad le ha ido muy bien siempre que ha tenido un alcalde con discapacidad y se ha cambiado también muchos usos y costumbres en la ciudad y se ha avanzado mucho. De todas formas, también es importante que todas las formaciones políticas tengan en cuenta que nadie gana las elecciones sin un buen programa social. Creo que aquí se tiene en cuenta, estáis en ese proceso. El mundo de la discapacidad lo tiene muy claro. Tenemos nuestras propuestas, las hemos compartido con todas las organizaciones políticas y ojalá que no retrocedamos en temas sociales. Nos va mucho en ello. En lo que tiene que ver con la ONCE, bueno, Carlos, te escribía nuestro proceso democrático. Nos vienen muy bien las elecciones, tanto fuera como dentro, porque nos permite hacer un examen, ¿no? Y que la ciudadanía y, en nuestro caso, nuestras personas afiliadas, que les agradecemos muchísimo que estén por aquí, pues pasamos ese test y replanteamos el futuro. Nosotros invertimos más de un año en repensar qué va a pasar en la ONCE en los próximos cuatro años, descontando pandemias, filomenas y tal, que eso ya depende de la vida, ¿no? Y es algo, es un proceso democrático interno muy importante. Y de ahí surge, pues como decía Carlos, en este caso, pues aquí mis compañeros de Castilla-La Mancha nos otorgan la posibilidad y el privilegio, en mi caso, de presidir la organización a nivel territorial y a partir de ahí la conformación del Consejo Territorial. Hoy hay una doble noticia, que se incorpora a Iris en la agencia, en la gestión, pero que también Albacete tiene la vicepresidencia regional de la ONCE en la figura de mi compañera Cristina Barca, la conocéis todos, muy vinculada también al mundo de la discapacidad. Ella es trabajadora social y es una decana también de la casa, a la cual ya yo felicito. Albacete va a suponer mucho también desde el punto de vista del Consejo Territorial y hoy también es un día muy especial para ella. Buscamos las mejores personas, esa es la encomienda, ¿no? A partir de que cerramos el proceso de la configuración del Consejo Territorial, nombramos a las estructuras de gestión. Carlos es el máximo representante responsable de la gestión a nivel territorial y a partir de ahí nombramos a nuestras estructuras. Javier lo ha venido haciendo fantásticamente bien hasta ahora. Él ha estado en Talavera de la Reina, después en Albacete y es un joven prometedor del talento que tiene la ONCE. Invertimos mucho en jóvenes, tienen un plan de carrera estructurado para asumir todas las responsabilidades, las máximas responsabilidades. Los niveles de gestión en la organización en este momento son altísimos por la dimensión que comentaba el propio alcalde, 73.000 trabajadores y una base social importante y unos compromisos sociales importantes y buscamos a las mejores personas. El titular hoy es que dos mujeres asumen las riendas de la organización en Albacete. Les deseamos lo mejor. Iris lo ha comentado Carlos, también ha pasado por distintos centros, Toledo, Ibiza y lo va a hacer muy bien en Albacete. El compromiso de nuestra gente y cuando apostamos y damos confianza a nuestros compañeros y compañeras es una doble responsabilidad. La responsabilidad de gestionar con rigor y con honor la entidad, de cuidar del mundo de la discapacidad, del tercer sector, de la economía social y servir a la ciudad. Ellos saben que se tienen que integrar en la ciudad, que tienen que tener contacto con todas las organizaciones porque lo que le duele o lo que le afecta en un momento determinado, cualquier organización hermana nos duele a la ONCE y vamos todos a una porque hay que enfrentar los temas sociales y fundamentalmente hay que poner en valor y dignificar a las personas con discapacidad. Os deseamos muchísima suerte. Hoy es un día feliz. Enhorabuena. Javier, que te vaya muy bien por Madrid. Nos vendrás a visitar. La feria de Albacete no se la pierde nadie, no nos la perdemos nadie, allá donde estemos. Y muchísimas gracias a todos. Un placer. Muchas gracias, José, presidente. Se me ha olvidado agradecer antes la labor de intermediación que nos está haciendo Aida, en Canaria ella, otra que ha llegado de fuera por venir a Albacete. Estamos aquí subiendo el censo. Aida, que nos está haciendo la interpretación para las personas con discapacidad auditiva. Gracias, Aida. Espero que te lo estemos poniendo fácil, que hablamos mucho y deprisa. Bueno, pues ya hemos hablado tanto, Emilio, el alcalde, como José, nuestro presidente, han hablado de Javier. Javier Álvaro Ruiz ha estado aquí estos últimos cuatro años en Albacete. Hace cuatro años, sería el 5 o el 6 de marzo, en este mismo escenario. Hacíamos un acto similar donde Javier tomaba el relevo y otro compañero que le tenemos por aquí, no sé, está por ahí Juan Jesús, ¿no? Juan Jesús, ¿dónde anda? No te escondas. Por aquí, por aquí está. Ahí está, ahí está. Juan Jesús, que fue, le llamamos el maestro en la ONCE, el maestro, ¿eh? También. Pero estuvo 20 años dirigiendo la agencia nuestra de aquí, de Albacete. Y hace cuatro años escenificábamos ese relevo en el cual llegaba un joven que venía de Talavera o de Alicante. Bueno, no sabe ni lo que es porque nació en Zaragoza, pero se creía un alicante. Venía con las maletas llenas de ilusión a esta ciudad. Él sabía que le pillaba cerca de Alicante y a Caballo de Madrid, donde estaba su amor. Por eso se va pa' allá, ¿eh? No hemos sido capaces de que una albaceteña la haya enganchado. Creo que tenéis una deuda pendiente de las mujeres de ahora. Es decir, aquí no se nos podrá escapar más, ¿eh? Pues venía con las maletas llenas de ilusión, Javier, y tenía la difícil tarea de tomar el relevo de alguien que había hecho un trecho muy largo, de 20 años, con un buen hacer y poniéndole el listón muy alto. Pero creo que Javier ha sido un digno, merecedor, en esa carrera de relevo, de darlo ahora en un trecho más avanzado, pese a los pesares. Cuatro años donde le ha caído. La pandemia que nos encerraron a todos. La filomena de la cual ya se ha hablado aquí. Y tuvimos nosotros, para nosotros, la desgracia de que nos mataron a una compañera. Eso es muy duro. Y él lo ha vivido muy de cerca. Y aprovecho el momento para darle la gracia de haber estado cerca de la familia, de los compañeros, de un momento muy difícil para la familia de la ONCE en Albacete. Un recuerdo muy grande para Isabel de la Rosa, para Nostra. Seguro que nos está sonriendo. Así que le pido a Javier que se acerque aquí a la Tril, antes de que diga adiós ya para irse a dirigirse. Ya desde el 1 de marzo, él es el director de la agencia en Carabanché. Madrid, ya se lo decía el alcalde, es otro tema. Y él mismo nos lo estaba comentando aquí abajo. No tiene nada que ver con Albacete. En eso ha salido perdiendo. Ya se lo digo yo. Bueno, pues buenos días, amigos. Y muchas gracias, de verdad, porque hoy para mí es un día muy emocionante. Hoy de verdad que vengo a no deciros para nada un adiós. Yo cuando se lo comunicaba al centro, les decía una frase en la que creo mucho, y es que aquí no acaba nada. Hay una cuestión en la que más creo, que es en las relaciones humanas. Y cuando se teje una amistad, una relación de compañía tan importante para mí que habéis sido durante cuatro años, pues bueno, yo creo que hoy es un día en el que nada puede acabar. Y bueno, para mí además, Albacete habéis supuesto, Albacete y Castilla-La Mancha en general, también hablaban los compañeros de mi paso por Talavera, habéis supuesto de una oportunidad. En la vida, sobre todo las personas con discapacidad, es lo que pedimos eso. He pedido una oportunidad, la de acompañar a mis compañeros de la ONCE y poder ofrecer todo lo que recibí antes como afiliado. Y en ese aprendizaje, Carlos, aunque me has enseñado a hablar desde los datos, hoy me parece que toca hablar desde las sensaciones. Hoy vengo a deciros que me siento afortunado, me siento afortunado de haber acompañado a toda la gente que estáis aquí, los que no habéis podido venir, en cuatro años difíciles, pero de verdad que muy felices. Cuatro años en los que he conocido, pues en torno a mil personas tan luchadoras o más como yo, en el mundo de la discapacidad. Es increíble los eventos que movemos para visibilizar las oportunidades de vida que tiene que tener una persona con discapacidad y sobre todo una persona, el cómo desde el generar recursos se puede creer y se puede tener la inclusión real. Y por supuesto, pues también me siento muy agradecido. Creo que he tenido la mayor suerte que se puede tener, y es venir de 20 años magníficos de trabajo, como llevaba Juan Jesús la organización. La organización venía haciéndolo muy bien. Y de heredar una familia excepcional, lo puedo decir, con los mejores vendedores de España. Hemos hablado de las circunstancias que han trascendido estos cuatro años. Pues es que han conseguido seguir acercando la suerte, salvo aquellos tres meses que duramente tuvimos que pedirles que salieran de las calles. El resto del tiempo, ni un solo día, incluso los días de la Filomena, que tuvieron que ir con extrema precaución, dejaron de ir a visitar a la sociedad, acercarles la suerte y a seguir generando ilusión y recursos para las buenas gentes de la discapacidad de la OCE. Y luego también me han acompañado en la sala de máquinas las mejores personas. Mis técnicos, mis maestros, tanto de la Junta, importante. En la ONCE contamos con gente que viene desde la Junta y la verdad que aportáis un talento inconmensurable. Y también mis maestros de ONCE, mi maestra Belén, mi técnico de rehabilitación Jesús, mi tiflo Luis, mis compañeras que han estado codo con codo conmigo en administración, las que están, pero también las que han pasado, porque en cuatro años hemos visto crecer Primera Lucía, la conocéis bien, pasó a ser gestora y luego se fue para Madrid, como he hecho yo. Rocío, que hoy por hoy nos lleva a la comunicación en ONCE. Sonia, que se fue a la administración, en fin, un montón de compañeros, incluidos nuestros compañeros de la parte social, Paco, que siempre ha estado codo con codo conmigo en la agencia. De verdad, creo que he tenido la mejor familia, el mejor equipo posible. Y todos los datos de los que ha ido hablando Carlos antes y que hemos ido contando durante estos cuatro años, de verdad que si no hubiese sido gracias a todas estas personas, no se hubieran conseguido. No hubiéramos llegado a tocar la puerta y las oportunidades para más de 120 personas que han llegado a la ONCE durante estos cuatro años o más de 20 compañeros que salen incorporando a la institución pidiendo también una oportunidad de empleo. Y, bueno, por supuesto, además de afortunado, también hoy es un día lleno de emociones. En lo personal también he tenido mucha suerte. La verdad que hoy, cuando lo pensaban, esto es una carrera de relevo y uno no está en un puesto para siempre. Y cuando yo pensaba que dejase el centro de Albacete, pues pensaba, bueno, me llevaré una parte importante conmigo, pues porque un perro guía dura trabajando diez años y conocisteis Guiñón, Guiñón se vino conmigo en 2020. Bueno, no ha podido ser por razones de salud, pero bueno, gracias a él he aprendido mucho sobre la vida, por supuesto, y le llevo en el corazón como a todos vosotros. Deciros que no se me van a olvidar estos años, porque además voy a venir siempre que pueda y que no dejéis que decesen las oportunidades para buenas personas de la discapacidad, buenas personas del Grupo Social 11, que se lo merecen todo. Muchísimas gracias y estoy con vosotros para la verdad. Gracias, Javier, gracias por haber liderado a la gente de Albacete desde la ONCE en esa sala de máquinas que tú dirigías. Gracias a todos los que le hacen posible, al personal que tú has comprado, a nuestros vendedores, está ahí por ahí el presidente del Comité de Empresa, Paco, que da realidad de que aquí hay un motor de más de 160 vendedores que llevan la ilusión día a día a nuestras calles y hay que dar las gracias también a la ciudadanía que cada vez que compra una de nuestras loterías, por cierto, el domingo que viene, el Día del Padre, tenemos el cupón a la venta, el Día del Padre, quedéis sin él, no quedéis sin él. Gracias a ellos se cumplen los sueños del que lo compra y le toca, pero también de esas oportunidades de vida de las personas para las que trabajamos. Y bueno, llega el momento de que os cuente una historia. Hace 30 años Francisco y Josefina, hace justo hoy 30 años, Francisco y Josefina, tenían una hija. Era, pues eso, la ilusión de su vida, la gestación de nueve meses, las ilusiones puestas, como cualquier padre, en esa nueva vida, esas alas que nos regala la vida en forma de un bebé, cuando llega y que los padres, todos los que somos padres, los sabemos, pues proyectamos ilusiones. Jugará al fútbol conmigo, me ayudará a hacer un día la comida, me ayudarán a ir de compras, me iré con ella de compras, viajaremos juntos, estudiará no sé qué, estudiará no sé cuándo. Todos podemos proyectos, nuestros sueños, los proyectamos. A los pocos meses, años, Francisco y Josefina se dan cuenta que esa niña que ha nacido se pega a las narices todo lo que coge. Se arrima mucho, no fija la mirada como lo haría cualquier bebé y empiezan a sospechar. Al cabo del tiempo descubren que su hija, pues ha nacido con una malformación genética, una discapacidad visual grave, pero no se arruga. No se arrugan, porque los padres soñamos y peleamos por nuestros hijos hasta dar la vida, si hace falta. Y ellos buscaron de qué manera a su hija la podían ayudar. Empezaron a estudiar, empezaron a ver cómo podían buscar los mejores profesionales que pudieran servirle de apoyo para aquellos primeros pasos en la educación de su hijo. Y aquella niña creció. Y creció maravillando a Josefina y a Francisco, a Francisco y a Josefina. Más guapa que nada. Con eso pensamos todos los padres de nuestro hijo. Qué guapo, ¿no? En este caso es verdad. Francisco y Josefina han querido hoy estar aquí. ¿Estáis por ahí, no? Ahí están Francisco y Josefina. Para ver cómo su hija va creciendo. Yo hace unos años, en el 2017, creo que fue, tuve la fortuna de conocerlos a ellos. Porque allá donde van los hijos vamos los padres de detrás, sobre todo al principio. Ahí vamos a ayudar, aquí hay que ayudar. Su hija había dado el vuelo de Barcelona a Toledo. Había superado una entrevista que habíamos hecho para optar a la plaza de gestora de animación sociocultural. Y allí llegó a Toledo, con esas maletas que hablábamos antes, llenas también de ilusión. Seguramente con más incertidumbres que certezas de lo que iba a ser de su vida. Pero ella quería vivir su vida. Y Josefina y Francisco, Francisco y Josefina la apoyaron, aunque se fuera a 700 kilómetros, porque era la vida de su hija. El sueño de aquella niña que había tenido dificultades visuales y que, pese a todo, había ido desarrollando una vida normalizada con los apoyos de la ONCE allí en Barcelona, en Cataluña. Que necesitaba adaptaciones para sus libros, los tenía. Que necesitaba ayudas ópticas, las tenía. La autonomía personal es en lo que trabajamos y en lo que invertimos esos recursos que la sociedad nos da día a día. Pero lo tenemos que hacer juntos, familia, una institución como la ONCE y obviamente la comunidad educativa. Y así, aquella niña, después de estudiar su primaria, su bachillerato, llegó a hacer educación social y da el salto a 700 kilómetros de su casa, como cualquier joven, para seguir su vida. Creo que también hoy tienes aquí, Iris, a tu hermana. Verónica, creo que estás por ahí, ¿no? También está ahí. Os la voy presentando para que todos conozcáis quiénes son. Y creo que ha venido también su sobrino. Discúlpame, no me sé tu nombre. No, no, no hay pasajes, ¿pajos habéis venido? La familia ha querido venir, acompañarte, ir y ir y hace 24 horas hablábamos de ello y ella decía, no, es que no los voy a hacer venir porque está tan lejos. Albacete no está lejos, lo que está lejos es Barcelona, ir y, ¿sabes? Es que es así. Pero las distancias se salvan cuando el corazón quiere y siente la llamada del cariño, del amor, ¿no? Gracias los tuyos. Y aquí los tienes, hoy los tienes aquí. Y eso es gracias a que tú también vas y te encuentras el amor en Albacete. No solo ha sido el alcalde o un servidor o tal, sino es que Iris también tiene su amor aquí en Albacete. Creo que es de Villamalé, es de Villamalé, está por ahí el Miguel, ¿no? Ahí está Miguel, que también ha sido el artífice de que vinieran todas las familias de Iris a acompañarte. Eso es lo que hace la ONCE. Oportunidades de vida como la de Javier, como la de Iris, como la que damos a tanta gente gracias al apoyo de la ciudadanía. Hace 82 años que la ONCE tiene presencia en Albacete. El primer director vino de las casas de Bés aquí, Francisco Tolosa, Costa Tolosa, y se ubicó en una pequeña oficina ahí en la calle del Tinte. Hemos pasado por distintas etapas, por distintas tesituras. Él vino a sacar a los ciegos de la mendicidad de pedir limosna en la calle con la música a la dignidad que da el trabajo. Eso es dar oportunidades a la gente. Queremos ser contribuyentes, cotizantes, consumidores, participantes de la sociedad. De Francisco Costa Tolosa a hoy, nuestra primera directora en Albacete. Es la primera mujer. Hasta entonces todos hemos sido señores, caballeros, varones. Pero hoy nos viene la primera mujer. Y da la casualidad que en la ONCE ella es la undécima directora de Albacete. ¿Quieren más casualidades? Hoy es su cumpleaños. Vamos a cantarle. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Ciri! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡No se pueden dar más casualidades, Iris! Así que acércate por aquí al atril y dinos lo que quieras o puedas. ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cantáis muy bien! Bueno, pues... Voy a estar lo menos nerviosa posible porque os aseguro que esto es una gran responsabilidad para mí. No solo el cargo, sino todo lo que hoy diga y hoy transmita, que es de lo que se trata de transmitir. Lo primero, pues, agradezco a todos los presentes. Ya os ha nombrado el delegado territorial. Pero gracias, alcalde, a todas las autoridades y a todas las asociaciones, amigas y luchadoras del mundo de la discapacidad y del tercer sector. Y gracias a nuestros compañeros y amigos del Grupo Social 11, afiliados a la ONCE de Albacete. Y gracias, por supuesto, a amigos y familia por acompañarme hoy aquí. Bueno, pues, Carlos ya os ha hecho una buena introducción de mi procedencia, de mi trayectoria profesional, pero os la quería contar yo también un poquito más en detalle. Nací, como bien han dicho, en la hermosa ciudad de Barcelona, un día como hoy. Y, bueno, por si alguien lo ha pensado, pues también es una casualidad que me llame Iris. Porque, pues, ya lo han explicado, ¿no? Mis padres lo último que esperaban era que yo tuviera un problema de visión. Nací como una niña normal, sana, sin antecedentes. Y, pues, al poco de ir dando mis primeros pasos, empezaron a ver cosas extrañas. Consultaron con oftalmólogos en clínicas privadas, pues, buscando ayuda, buscando una solución, un mensaje tranquilizador. Y, bueno, creo que nunca se olvidarán de aquel doctor, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que nos dijo que tenía conjuntivitis. Ojalá. Pero, bueno, al final dieron con otro profesional que les dio el mejor consejo, acudir a la ONCE. Me afilié con cinco añitos, con tan solo cinco añitos. Y, desde entonces, he recibido, pues, todo tipo de ayudas. En casa, en el colegio, he aprendido a defenderme, a salir de mi zona de confort. Y a mis padres, pues, por supuesto, también les ayudaron. Pues, que se pueden imaginar, pues, lo preocupados, lo desorientados que podían estar al confirmarles que su hija, pues, tenía una discapacidad visual grave, un problema de visión que no tenía solución, más que aprender a sobrellevarlo, pues, de la mejor manera posible y con ayuda de profesionales. Pues, benditos los profesionales que encontramos en la ONCE en aquel momento, porque consiguieron una de las cosas más difíciles, en mi opinión, que es el dejar que una hija con discapacidad simplemente viva, salga, corra y haga su vida y sea feliz. Y lo he conseguido. Y es que se puede decir que he tenido una infancia y una adolescencia totalmente normalizada, tanto en el colegio, he asistido a acampamentos de verano, he ido a la universidad, he salido de día y de noche, me he movido en la gran ciudad con el transporte público, he salido con amigos, he salido de noche a discotecas, me lo he pasado súper bien, he bailado, he hecho teatro, vamos, no me he privado de nada. Por supuesto, también lo he pasado mal. Me he sentido muchas veces diferente, he intentado ocultar y disimular mi problema, pues, a nadie le gusta que le identifiquen de esta manera y que la etiqueten y que la juzguen. Y así que, con el tiempo, aprendí que era mejor naturalizarlo y explicarlo y que la sociedad conozca que no todos somos iguales y que no todos los que somos afiliados a la ONCE pues vamos siempre acompañados de un bastón blanco o de un perro guía o con una gafa de sol. Que al final todos somos diferentes y también hay personas con discapacidad visual pues que aparentamos una normalidad absoluta, conjuntamos nuestra ropa perfectamente, viajamos, salimos, nos maquillamos y ese es un poco mi perfil. Bueno, creo que personas como nosotros podemos parecer personas totalmente normales, que no necesitamos ayuda, pero sí, también la necesitamos, por supuesto, con algo tan simple como identificar el número o la letra del autobús que se aproxima o el turno de la pantalla en un centro de salud. No lo alcanzamos a ver y en un momento dado necesitamos ayuda. Bien, decidí enfocar mis estudios en aprender a ayudar a las personas pues tras haber recibido el apoyo de diferentes profesionales durante toda mi infancia y adolescencia vi que esto era útil, era necesario y satisfactorio y eso fue lo que me animó a estudiar Educación Social. A mis 23 años conseguí un gran objetivo personal y profesional, entré a trabajar en la ONCE y en esta región, en Castilla-La Mancha, que me acogieron con los brazos bien abiertos. Me atreví a dejar mi ciudad, mi familia, mis amigos, mi gente y salir totalmente de mi zona de confort a 700 kilómetros en Toledo. Y allí fue Carlos Javier quien me dio la primera oportunidad y ahora lo vuelve a hacer. Aquellos años para mí fueron, bueno, hasta ahora creo que la experiencia mejor de mi vida fue lo mejor que pude hacer, sin duda. Y poco a poco desde allí he ido creciendo, he ido formándome, adoptando una mayor implicación y responsabilidad en la ONCE hasta llegar hoy aquí a mi tierra de adopción, como digo, y al mando de la Agencia de la ONCE de Albacete. Os aseguro que para mí supone un gran reto, que lo afronto con mucha ilusión, y voy a poner todo mi empeño en mantener el buen trabajo que han hecho mis antecesores. Aquí tengo a dos de ellos, Javier, Juan Jesús, sois magníficos y tengo un listón altísimo. Y además lo que me encanta es que habéis dejado una huella tremenda. A Javi sé que, aunque esté en Madrid, lo seguiré teniendo cerca y a Juan Jesús lo tengo cerca porque viven en Albacete y porque está cerca de la ONCE siempre. Y hay que trabajar por conseguir los retos que hoy nos ocupan y que afectan directamente a nuestro colectivo, al de personas con discapacidad en general y al de personas con discapacidad visual en particular. Nada me gustaría más que los afiliados a la ONCE de Albacete se puedan llegar a sentir orgullosos de sí mismos por su superación, por su valentía y que se sientan, sobre todo, acompañados y respaldados por esta gran organización a la que pertenecemos y que se sientan afortunados. Pues no es la misma suerte la que tienen otras personas ciegas de otros países sin el apoyo de una organización como esta que contempla todos los ámbitos de la vida, desde la educación, el desarrollo, el empleo, el acceso al ocio y la cultura, el apoyo psicológico, el acceso a las tecnologías. Y de todo esto voy a destacar tres cosas. La primera, la educación básica y fundamental para todos. Garantizar el acceso a la educación es una de las misiones más importantes de la ONCE y lo conseguimos con el apoyo de nuestros maestros y profesionales que atienden de forma individualizada a todos aquellos alumnos con ceguera o con deficiencia visual grave en sus aulas ordinarias y apoyando y asesorando también a maestros y a profesores. También la accesibilidad, la lucha constante que hacemos en eliminación de barreras arquitectónicas, legislativas, pero también barreras sociales que aún siguen existiendo. Y hay que seguir insistiendo en que este mundo debe ser disfrutado por todos con las mismas oportunidades y los mismos derechos que nos merecemos. Y, por último, pero no menos importante, el empleo, la oportunidad que se da desde el Grupo Social 11 a las personas con discapacidad. De esta agencia dependen, a día de hoy, unos 160 agentes vendedores con discapacidad. Muchos de ellos tuvieron que abandonar su profesión a causa de una enfermedad sobrevenida, una patología o a raíz de un accidente y no podían conformarse con cobrar una pensión de incapacidad. Necesitaban trabajar, necesitaban sentirse útiles, llamaron a la puerta de la ONCE y hoy en día disfrutan de su trabajo y tienen, además, un trabajo digno. Ellos son nuestros portadores de ilusión, ofrecen la venta de nuestras loterías y son nuestra base la que sustenta todo y, sin ella, no hacemos absolutamente nada. La venta de nuestras loterías es lo que nos permite seguir hoy aquí dando servicios a los afiliados que lo solicitan de forma totalmente gratuita. También nos permite dar trabajo y lograr cosas verdaderamente muy bonitas. La ONCE, ahora mismo, aprovecho para deciros, necesita personas con discapacidad para trabajar. Necesitamos agentes vendedores en la ciudad, en la sierra y os animo a los que me escuchéis a llamar a nuestra puerta y, en la medida de lo posible, os garantizo que os ayudaremos. Por todo esto y mucho más, me siento muy orgullosa de pertenecer a esta casa, no solo como trabajadora, sino también como afiliada. Y hoy agradezco, para agradecerle a la ONCE todo lo que me ha dado y, particularmente, a todas aquellas personas que me han ayudado. Desde que formo parte de ella, he conocido gente maravillosa, con un gran corazón, con firmes valores. Muchos de ellos estáis hoy en esta sala. También he hecho muchas amistades y he conocido, he encontrado a mi compañero de vida. Me vais a permitir que le nombra y le agradezca. Si me llegan a decir hace tres años que me iba a venir a vivir a Albacete, no me lo hubiera creído. No tenía nada ni nadie aquí. Y él es un poco el culpable de que hoy esté aquí y que, además, llegue contenta. Él me ha enseñado lo mejor de esta tierra. Pues gracias especialmente a ti, Miguel. Pues desde que estamos juntos no hemos vuelto a dejar la maleta en el altillo, literalmente. Me has acompañado en todas mis aventuras y me has apoyado siempre en todos los momentos difíciles. Gracias también a mi familia que me ha obligado a cambiar el discurso porque lo había enfocado desde la distancia y ayer se presentaron por sorpresa en casa. Pero gracias, por supuesto, por confiar siempre en mí, por apoyarme, porque sé que estáis también orgullosos y tengo la mejor familia que podía tener. Gracias, sobre todo, por dejarme tomar mis propias decisiones durante toda mi vida. Y pues también gracias a todos los clientes y amigos del Grupo Social 11, a los que son más fieles y acuden cada día y a los que lo hacen de vez en cuando también. Todos nos ayudáis. Y esta es solo mi historia, pero como la mía, hay muchas más historias de superación, historias muy bonitas, historias muy tristes. Esta tiene un poco de todo. pero hoy la comparto con vosotros. Deciros que me siento con mucha fuerza para emprender esta nueva etapa. Estoy segura de que me va a traer experiencias maravillosas y, alcalde, yo no he venido llorando, he venido con una sonrisa, muy feliz, y de momento no tengo previsto marcharme. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos. Gracias, de verdad. Gracias a todos por vuestra compañía.